Fluido Rosa, Radio 3 Fluido Rosa, Radio 4 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 Bueno, ¿cuánto tiempo pasasteis ahí metidos en el museo? Si es que lo pasasteis, porque a lo mejor, no sé, igual fue todo digital. Efectivamente, bueno, en mi caso sí, Oscar de Ávila sí que pudo pasar por allí por el museo y ver las obras directamente y en mi caso pues tuvo que ser en la distancia ya que como estoy en Sevilla, pues no me quedaba muy cerca ir a Oviedo para ver las tres obras. Tres obras que fueron, no sé si seleccionadas por vosotros, de entre un montón o ya directamente os dijeron pues estas son las que hay y os las repartís como queráis. Efectivamente, sí. Al principio la idea era que nosotros eligieramos obras que había en el museo y pero al final el propio director del museo de Bellas Artes de Asturias pues hizo una selección de seis obras y entre Oscar de Ávila y yo pues nos las repartimos dependiendo de las sensaciones que nos, o sea, de cercanía y de sensaciones o de, bueno, con ganas de probar cosas. Bueno, hemos escuchado la pieza que tú has dedicado a Picasso, pero también había otras dos más, ¿no? Sí, claro. Está la de Sorolla, la de Transportando uva de Enjavea y la de Rompiente de Enribadeo, de la de Fierros, que para mí ha sido el gran descubrimiento de esta obra, ¿no? De Fierros, no conocía esta obra y me pareció súper interesante, la verdad. Bueno, digamos que tus propuestas se han acercado más al paisaje sonoro, ¿no? A esas grabaciones de campo que imagino pues tú acostumbras a ir pillando por ahí, ¿no? Claro. Sí, bueno, son un poquito diferentes las tres obras. Digamos que la que está más cercana de grabación de campo sería… La de Sorolla. Claro, efectivamente, la de Sorolla, en la que, bueno, también me he basado en, bueno, recuerdos de mi infancia en Extremadura, en la zona de la Serena, en la que, pues bueno, cuando era pequeño, pues mi familia tenía viñedos y iba con ellos a veces a vendimiar. Y, pues, esos recuerdos de sensación de calor y el polvo y, bueno, ese movimiento de la aspereza de las hojas, pues digamos que es lo que inicialmente me ha llegado, ¿no? Y sería lo más cercano a la grabación de campo. Y lo más alejado a la grabación de campo, pues sería, pues, La Rompiente enribadeo, que es un trabajo totalmente diferente. Hablemos de ese trabajo, porque tú habitualmente, digamos que trabajas en el sonido para medios audiovisuales. En este caso, bueno, sí, hay que ver, pero digamos que estás fuera de la pantalla, ¿no? No sé cómo tú lo has abordado este tema, porque, bueno, son lenguajes que tienen mucho en común, pero a la vez son muy diferentes, ¿no? Claro, sí, ese era el gran riesgo de esta propuesta, era el quedarse simplemente en una representación de lo que se ve en la imagen, ¿no? En el cuadro en sí mismo. Además, ya son representaciones muy fuertes, además de artistas muy consolidados y, entonces, pues yo particularmente quería alejarme totalmente de la representación. Y en el caso de La Rompiente enribadeo, pues, es uno de los puntos en los que más me he alejado. Me he querido centrar más, igualmente, en todas las tres obras, más en la emoción, ¿no? En la sensación, en transmitir algo que puede ser complementario o puede ser simplemente algo paralelo que pueda emocionarte, al igual que te emociona esa obra, ¿no? Quizá más que centrarte en el mar, que también está presente, igual te has inspirado más en esos nubarrones, ¿no? Que hay justo al fondo, ¿no? Bueno, es curioso porque cuando ves ese cuadro en persona, o sea, directamente, tiene algo, como tiene muchos cuadros románticos, tiene esa tensión y esa fuerza de la naturaleza, pero a la vez, por otra parte, tiene como una especie de punto de esperanza, de relajación, hay un cierto equilibrio. Entonces, para mí, el equilibrio y la tranquilidad que me generaba ese cuadro dentro de la fuerza que tiene era como estar dentro de ese mar, ¿no? Y esa fuerza que se generaba con las olas dentro del mar era, para mí, como un espacio de tranquilidad, de, digamos, de recogimiento. Y como eso era lo que me generaba el cuadro, pues he intentado transmitirlo con sonidos. Bueno, cada uno con lo suyo, ¿no? Con las herramientas que uno maneja. Efectivamente. Me comentabas así, cuando te he llamado, que, bueno, que estabas ahora pasando unos días así de descanso porque has tenido muchísima actividad. Imagino que este trabajo, pues, también ha supuesto un reto para ti, un reto emocionante, como bien decías, pero no sé en qué estás trabajando en estos momentos, si estás con alguna banda sonora o… Pues, bueno, yo es que tengo una, digamos, que tengo como dos vertientes de actividad. Por un lado, mi trabajo fuerte es en diseño de sonido para, sobre todo, cinematográfico, aunque también he estado haciendo ahora, pues, terminando la mezcla de la postproducción de sonido del programa de Un País para Escucharlo, en la dos. Y, pero, por otro lado, yo, pues, hago trabajos para danza contemporánea, pues, más cercanos también a arte sonoro, a composiciones que no tienen nada que ver con el audiovisual, porque para mí es totalmente complementario y necesario el audiovisual. Es muy interesante a nivel sonoro, pero tiene, funciona con una serie de parámetros de lenguajes que, por un lado, es industrial, digamos, hay una estandarización y, por otro lado, pues, sí, hay un margen creativo, pero, bueno, es, digamos, más limitado que lo que puedan ser otras disciplinas. Entonces, siempre, instintivamente, he ido buscando el tener un espacio personal en el que yo me pueda expresar con elementos de sonido fuera e intentando, como en este caso, romper o quitarme de encima todo ese lenguaje cinematográfico que a veces es complejo, porque como lo estás manejando continuamente, es difícil salirte de eso y entrar en otro tipo de sensaciones, de abstracción, de emocional, ¿no? Es curioso, porque muchas veces, o muchos de los artistas en estos momentos que trabajan con la experimentación, la electrónica y demás, acaban entrando en el mundo audiovisual para darle como una dimensión, ¿no?, diferente a su trabajo y justamente tú estás haciendo lo contrario, ¿no?, intentas salirte de ahí. Curioso. Sí, es curioso, sí. Bueno, supongo que como cada uno tiene sus búsquedas, en mi caso, claro, el trabajo principal siempre es el diseño de sonido y el diseño de sonido, bueno, se está convirtiendo también en como una especie de etiqueta que está empezando a cubrirlo todo, ¿no? El diseño de sonido puede ser como algo simplemente relacionado con, pues eso, con una búsqueda de un acabado final profesional de un audiovisual, pero se está utilizando también como en electrónica, se está utilizando también en el teatro, se está utilizando... Y para mí, claro, al estar dentro del audiovisual, yo comprendo que la gente de... pues los artistas que vienen de... compositores que vienen de electrónica, pues se sientan muy atraídos por el trabajo del audiovisual, pero claro, yo estoy siempre dentro del trabajo del audiovisual y me siento atraído por el trabajo que hacen los demás, ¿no? Y claro, ¿qué parámetros, qué planteamientos surgen de no estar, por ejemplo, conectado con una imagen continuamente? Claro. Que por un lado es muy interesante el estar conectado a una imagen porque te lleva a un tipo de, digamos, de reflexiones, pero por otro lado a veces coarta el trabajo sonoro, ¿no? Sí. No, bueno, sí, sí, está claro. Y también la forma de escucha, ¿no?, de la audiencia es muy diferente. Por cierto, el otro día cuando estuve viendo él, visitando la exposición y estas piezas sonoras en el Museo de Bellas Artes de Asturias, ahí en Oviedo, no preguntes si realmente este experimento finalizaba con la semana o iba a continuar. ¿Tú sabes algo? Sí, bueno, ha estado, creo que actualmente está, porque no recuerdo la fecha, iba a durar una semana más que el festival. Y luego, por otro lado, parece que ha tenido tan buena acogida porque, bueno, también ha venido bastante gente a verlo, ha ido al museo expresamente para escuchar estas propuestas. Y, además, luego otros compañeros, tanto del diseño de sonido y de otras disciplinas, les ha encantado tanto la, digamos, la propuesta que ya han hablado con el festival, con Saco, de contar conmigo el año que viene, yo quiero estar ahí, quiero hacer mis propuestas basándome en cuadros. Y, entonces, seguro, seguro, el año que viene va a haber... Va a haber muchas más. Sí, seguro. Pues, José Tomé, te doy las gracias por habernos atendido. Enhorabuena por esas tres piezas que has presentado en el Museo de las Bellas Artes de Asturias. Y, bueno, supongo que nos volveremos a encontrar o en las sondas o a través de alguna propuesta sonora. Gracias. Seguro, seguro que sí. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Pues, esta es la pieza sobre el crucifijo de Zurbarán, que está en el Museo de las Bellas Artes de Asturias, en Oviedo, y que ha formado parte de ese ciclo de sonido del arte. La pieza que estábamos escuchando estaba firmada por otro de los participantes, por Oscar de Ávila.